¿Qué es la institucionalidad? La ciudad de Bogotá es una ciudad que tiene dinámica, acción social, económica, etc. las 24 horas. Sin embargo, este ejemplo de construcción de una política de rumba segura, de ampliación de un horario de 3 de la mañana a 5 de la mañana, es digamos un primer paso para que los ciudadanos bogotanos se concienticen de que la ciudad vive 24 horas, pero tiene que hacerlo de una manera ordenada y segura. En este caso, la rumba segura es un principio para que los ciudadanos bogotanos puedan entender que sobre la libertad es mucho más fácil construir que sobre la prohibición. De todas maneras, a pesar de que se le dé una inmensa responsabilidad a los comerciantes y a los ciudadanos, de todas maneras el gobierno como Estado tiene que responsabilizarse de hacer vigilancia, control, en fin, para que algunas personas que de pronto no entiendan cuál es el sentido de la libertad y del respeto por los derechos de los demás, tengan esa vigilancia y tengan esa sanción. Gracias.